Al enfrentar el dolor de rodilla, hay nutrientes clave para la recuperación. La vitamina A, conocida por su capacidad antioxidante, juega un rol esencial en la reparación de tejidos. Para integrarla en tu dieta, un licuado de zanahoria y manzana puede ser tu aliado. El complejo B no solo impulsa tu energía, sino que también mantiene sanos tus nervios y tejidos, lo que incluye músculos y articulaciones. Encuentra estas vitaminas esenciales en alimentos cotidianos, como frijoles, lácteos y huevo. La vitamina C es más que un simple refuerzo inmunológico. Es un componente fundamental del colágeno, clave para el cartílago y los huesos. Asegura su presencia en tu dieta para una mejor salud articular y prevención del dolor de rodilla. La vitamina D es única en su clase. No solo se encuentra en ciertos alimentos, sino que también la sintetizamos al exponernos al sol. Su función es vital para la absorción de calcio, fortaleciendo así nuestros huesos y articulaciones.